Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Laguna, City Leader en Melbourne. En esta ciudad siempre hay algo que hacer. Acompáñenos al Centro de Exhibiciones y Convenciones de la Ciudad, donde iremos a una experiencia increíble. Viajaremos a Italia, al siglo XV, a conocer una de las personas más importantes de la historia de la humanidad, Leonardo da Vinci. Por tan solo 30 horas tendremos acceso a esta impresionante exhibición y con ayuda de la realidad virtual podrás transformarte en un ave para volar sobre Florencia en el siglo XV. Me impresionó lo bien conservados que están, códices, manuscritos y bocetos, además del primer currículum de la historia que le envió al Duque de Milán. Esta experiencia renacentista contrasta mucho con otras exhibiciones, por las proyecciones, los efectos, la música y todas las recreaciones que hay. Si eres un apasionado de la historia, de la anatomía, de la ingeniería o del arte, esta exhibición te va a encantar. Según me contó el guía, esta réplica de la Mona Lisa es la más exacta que hay. Sin duda, The Loom es de las joyas más grandes que hay en Melbourne.